Música Se rompó el tablero. ¿Querías que te muestre el tablero? Mirá, ¿ves? No me dejan trabajar. ¿Y si? Hola, ¿y qué? ¿Como es que te veux más? Algo. ¿Como es que te lo siguen? ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ...es aquí el que tiene que salir... ...es aquí el que tiene que salir... ...esto es para evitar que no entiendan... ...ahora mismo lo cobran acá... ...ahora mismo lo cobran acá... ...ahora mismo ahí están pidiendo... ...ahora mismo... ...es acá que no puedo entrar... ...ahora mismo... ...no se lastima que la jugada... ...es un deporte contra el... ...bueno... ...es una persona... ...que me ha ido muy discutida... ...están entendiendo que no va bien... ...porque me gustó... ...y me ha quedado... ...me ha quedado... ...me ha quedado... ...me ha quedado... ...a que sigue... ...a que sigue... ...bueno... .... ¡Gracias! 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 Gracias. 25 segundos. 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 20 segundos. 25 segundos. 26 segundos. 27 segundos. 16 segundos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.